Buenas familias, soy Jorge y bienvenidos al canal. Bueno, ya os echaba de menos grabar y ya por fin hago el revisado, bueno, vamos a hacer un unboxing así un poco rápido, el revisado de este OnePlus Nord que llevo un día solamente probándolo y yo creo que puedo tener mis primeras impresiones un poco más contundentes. Tampoco me quería explayar a la hora del unboxing, decir más o menos lo que pensaba, que el chasis de plástico pues me arrestaba calidad, no premium por un precio de 400€, a mi me costó 370€ en Amazon cuando nada más que salió, hace un mes que lo tengo en color grisáceo y la verdad que está bastante bien, no voy a dar un veredicto ya en el vídeo, en la introducción porque me parecería, no sé, siempre suelo hacerlo, la verdad siempre doy mi punto de vista antes que nada, pero como es un móvil que realmente todos los youtubers han dado un punto super positivo, en KeyMobile está un 8,9€, directamente en todos los youtubers como he mencionado es lo máximo, calidad-precio es lo máximo y sin embargo pues desde mi punto de vista yo discrepo un poco en algunos aspectos, aunque bueno, vamos a verlo tranquilamente, vamos a hacer un unboxing rapidísimo y vamos a hacer comparativa en algunos aspectos con el Note 10 Lite, que es el móvil que tengo para poder comparar, ya que tengo el Mi 10, que es incomparable por supuesto y bueno, vamos a sacar algunas conclusiones desde mi punto de vista y espero que os guste, dentro vídeo Bueno, 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 vámonos directamente con la cajita, algo así súper rápido, tenemos un cargador de carga rápida que te carga el móvil en 30 minutos, el 70%, lo que son las pegatinas y demás, muy bonita la caja, la verdad, está bien hecha, bien fabricada, no tenía nada que ver con los dispositivos de Samsung, un A71, A51, LG, B5G, que las cajas eran penosas, ahorrando al máximo, sin embargo, el OnePlus, muy bonita, típica funda de los dispositivos de Realme, OnePlus, vivo y demás, están llegando con este tipo de funda, protector, protección, lo que es en los cantos, en las esquinas, la verdad que está muy, pero que muy bonita, protege la cámara, lo que es el tacto interior para que no haya humedad y no quede fea y esta, este dibujo, que la verdad que queda súper bien, también tendríamos la protección para donde tenemos el orificio de carga, y la verdad, muy, pero que muy bonita la funda, la caja, todo y ahora vamos con el móvil, ¿no? En cuanto al dispositivo, tendríamos unas dimensiones de 73 de ancho, 158 de alto y 8,2 milímetros de grosor, se nota premium, para nada, no es un móvil que vaya a darte una sensación premium, ni de coña, además de los botones, los veo demasiado blandos y cuando estás con el teléfono utilizándolos, vais a tener muchas capturas de pantalla, yo por ejemplo, en un solo día, he tenido, colección, en un solo día, eh, capturas, 5 capturas de pantalla, ¿vale? Bueno, esta sí la he hecho queriendo, va, esta sí la he hecho queriendo, ¿vale? Pero he tenido 4 capturas de pantalla sin que lo coges el móvil y le das sin querer a los dos botones, y bueno, no ha sido de lo mejor, me lo esperaba más premium viniendo de OnePlus, está muy bonito, la verdad que con la funda, pues seguramente, pues no es, es algo normal, ¿no? Con la funda que ya directamente sea cristal, no sea cristal, sea plástico, el gran dilema o la gran polémica que siempre existe en los móviles que son de plástico, ¿no? El cristal en su parte trasera no tendríamos posibilidad de cargar inalámbricamente el dispositivo, ni tendríamos lo que es el ya de 3,5, tampoco tendríamos lo que son los infrarrojos, tampoco podríamos ampliar la memoria del dispositivo, podríamos poner dos tarjetas SIM, habría este dispositivo que es de 8 y 128, que me costó 3,70, lo que es en Amazon, no sé si lo he dicho antes, eh, actualmente lo más barato que lo he visto está en 328, más o menos, ya sería mejor precio, 300 euros era un precio perfecto, existiría una versión superior y una inferior solamente para la India, de 6,64, que a lo mejor si hubiera costado 299 euros, 300 euros, pero este móvil de partida costaba 370, 400 euros actualmente, es un, tiene un peso de 184, eh, gramos, es muy liviano, la verdad que está, eh, está conseguido, si nos fijamos en la parte trasera de cristal, pues no tiene huecos ni nada, está bastante bien, pero no sé, viniendo a OnePlus me esperaba que fuera mucho más premio. Bueno, este sería el sucesor del OnePlus X, un móvil totalmente olvidado de lo que es la firma, mucha gente se quejó, ¿no?, de que en todo lo que es la comunidad de OnePlus, que dejaron de actualizar lo que son sus dispositivos, ese modelo en concreto, y la verdad que fue un chasco, ¿no?, en todo lo que es la comunidad, pues más o menos también se está hablando del nuevo dispositivo del OnePlus 8T, ya se está rumoreando como es, bueno, aquí no está, lo tengo en la multitarea, un momentito, vamos a verlo, no, aquí estaría, en Google la aplicación no está disponible, no está disponible, bueno, este sería, no está disponible, ¿por qué?, un momentito, ¿qué pasa?, ¿qué le pasa a OnePlus?, ¿qué le pasa a OnePlus? Aquí, vamos a verlo aquí mismo, en Gizmodo, este sería supuestamente lo que es el 8T, desde mi punto de vista, el 7T, pues es lo máximo, aunque seguramente este 8T montaría este 865, que debería haber montado este terminal, 765G, ¿es buen procesador?, bueno, está así, así. Vamos a hacer una comparativa entre estos dos dispositivos, estaríamos hablando del dispositivo que se llama el Mi Note 10 Lite, un terminal que no sería 5G, tengo el Mi 10 Lite 5G, el Mi 10 Lite 5G, que seguramente haré comparativa, ¿no?, con este terminal, pero como todavía no he hecho un unboxing, vamos a hacer comparativa con este 730G, ¿no?, serían octacores los dos, lo único que está un poco más potenciado, este 765G a 2,4 en su frecuencia de reloj, pero en cierto modo tenemos casi casi la misma GPU, Adreno 620 respecto a la Adreno 618, 8 y 6 GB de RAM tipo DDR4X, y tendríamos una puntuación AnTuTu de 264.000 puntos en el dispositivo de Xiaomi, 312.000 puntos en el dispositivo de OnePlus Nord, ¿no?, los dos con almacenamiento UFS 2.1. ¿Por qué me entiendo todo este tipo de detalles? Porque este móvil vende 400 euros teniendo un procesador 765G dentro de lo que es esta gama media, que sin embargo el Mi 10 Lite se venden en 240 euros, está así, ¿no? Si vais a jugar a tope con el terminal, pues no aconsejo este dispositivo, está bastante bien, que muchos youtubers hablarán, sí, se mueve igual que el 865, o sea, hablando como que la sensación es igual, ni de coña, ¿vale? Si queréis un móvil para juegos, no optéis por ese terminal e iros a un dispositivo de un 855, 855 Plus, para mí el 855 Plus mejor que pueda haber en el mercado calidad-precio sería el X2 Pro, que en segunda mano lo podéis encontrar en 280, el 7T, ¿no?, que es un móvil increíble, que está súper valorado, en segunda mano no bajan de 400 pavos, o sea, que yo a lo mejor preferiría el 7T antes que este dispositivo. Pero bueno, sí, es que se mueve bastante bien, yo ya probé el EGB V5G, ya probé el Oppo, el One Plus, el, ¿cómo era?, el Oppo Find X2 Neo, que la verdad que iba espectacular, son súper caros, se los Oppo, pero desde mi punto de vista yo optaría para juegos a otro dispositivo. 765G no te garantiza rendimiento máximo, aunque en fluidez y en el día a día va a ser un móvil redondo, porque la verdad que no hay ningún tipo de problema. Vamos a hacer una comparativa entre los dos procesadores para ver en apertura de aplicaciones cómo se moverían. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Xiaomi la verdad que lo hace increíblemente. La verdad que se ve increíble. Se ve súper bien. Súper eléctrico. Bueno, os ha gustado la comparativa. Ha estado bastante bien. Este Xiaomi me gusta muchísimo. Si no fuera por su sensor de proximidad que esté esperando que se actualice. Me ha saltado hoy una actualización. Que si no lo sabíais de lo que es el terminal. Tenéis aquí en Telegram. Mi update. ¿Vale? Porque nos avisan las actualizaciones de los dispositivos de Xiaomi. Que está bastante bien. Y bueno, vamos a ver los desbloqueos. Tanto en un terminal como en otro. Más que nada porque es la comparativa perfecta. ¿No? Un móvil 240 euros. 250 versus 350. Un 30% menos. Y bueno, es la comparativa idónea. A la hora del sensor de guayas en pantalla. Vamos a ver cómo se mueve este OnePlus. Muy bajo desde mi punto de vista en el OnePlus. Pero bueno, tampoco es nada lamentable. Vamos a ver. Un momentito. Es que es tan rápido el desbloqueo facial de Xiaomi. Que tengo que agacharme. Más rápido. La verdad que OnePlus no sé por qué. Vale que abaraten costes. Pero que hagan el sensor de guayas así tan lento. Que te da una sensación como que no es de OnePlus. La verdad. ¿Lo veis? Ese salto ahí. Vamos a ver el desbloqueo facial. Bueno, está así así. Y el levantado para despertar. Que tendríamos que darle doble toque. O da pulsar el power. Para que se desbloquee. Algo que sí me ha gustado del OnePlus es que con mascarilla. Te desbloquea mejor que a lo mejor otros dispositivos. O sea, que chapo en ese sentido. Porque que me desbloquee con mascarilla es un lujazo. Bueno, deciros. Oppo nueva tienda online. Ha salido de oferta. 177 euros. Este A72. Por si queréis echarle un vistazo. También comentaros que Realme. Ya que estamos hablando de OnePlus. OnePlus, Oppo, vivo, Realme. Este holding de empresas. Que sepáis que no están vendiendo tanto como se creía. Realme no vende en España tanto como Xiaomi. Aunque Realme esté tirando la casa cabal por la ventana. Con el tema del marketing. Pero que sepáis que vende menos que LG. Sorprendente. Bueno, vamos a hablar de la pantalla. Este panel de 6,44 pulgadas. Tecnología AMOLED. Con esta relación de aspecto 20 no menos. Con una resolución 1080 x 2400 x 408 píxeles por pulgada. 90 Hz de tasa de refresco. Es lo más potente que puede llegar a tener el dispositivo. Junto a sus cámaras. Que vamos a hablar ahora de ese detalle. Que desde mi punto de vista. La verdad que me ha gustado la cámara. Yo creo que la cámara del dispositivo. Es el gran aliciente del terminal. Más que su pantalla. Más que su sonido. Más que su construcción. Más que su software. Pues su software sí que es verdad que está muy bien. A ver si se actualiza. Y pone ya el Hallways en pantalla. Que está la nueva versión en algunos dispositivos. Que han podido probar la ROM Beta. Que ya tiene el Hallways en pantalla. Aunque no tendría la posibilidad de levantar. Para despertar. Para desbloqueo y todo el rollo. Pero la verdad que está bastante bien. Pero lo que iba. Ya me voy. Hablando, hablando, hablando de cosas en la pantalla. Había algunos problemas en algunas pantallas. Con el tinte morado. Cuando bajas el brillo al 25%. La gran sorpresa. Que directamente OnePlus. En vez de decir que puede haber algún tipo de problema. Contesta a este tipo de usuarios. Diciendo que una ligera decoloración de pantalla. Podría ocurrir debido a las propiedades del panel AMOLED. Esto no es un problema de calidad. Y no afectará al uso diario o durabilidad de la pantalla. Yo no he tenido ese problema de la pantalla. La verdad, bajando el brillo. No tengo problemas. La verdad que tiene muy buen brillo bajo. Se puede ver. En la noche se ve bien el brillo bajo al máximo. Y no te da ese fogón de luz. O sea que en ese sentido. La pantalla me gusta bastante. Me la esperaba mejor todavía. Ya que en el video de ProAndroid. La mencionaba como que era el mismo panel del X50 Pro. De Realme. Como vuelvo a decir. Que Realme no me ya convence el de todo al 100%. Más que nada ni por sus precios. Ni por su construcción. Y sin embargo no lo he probado por cierto. Pero que bueno. Sé que sé. Viniendo de Realme. Con el equipo Pro. Que me gustó muchísimo. Pero bueno. Su pantalla no me convenció del todo. Aunque dicen que a la misma que era el 7T. Pero para mi parecer no era así. La construcción tampoco me gustó lo suficiente. Como para valorar un dispositivo de calidad máxima. Comparándolo al 7T. Vale. Esas son las cosas. Realme no me ha convencido nunca del todo. Es algo que tengo que decir. Bueno. Buena representación del color. Buen brillo. Debajo del sombra esperaba mejor. No llegan los picos máximos de brillo. Como del Mi 10. Mi 100 nits. No llegaría. No sé los nits que tiene. No tengo tampoco el colorímetro. Lo que es el poder comprobar el pico de brillo. No sus nits. Pero bueno. Me gusta mucho su cosa 1 de visión. Es buena pantalla. Dentro de lo que es su precio. Pues la verdad que está espectacular. La verdad me gusta bastante su pantalla. Pero bueno. Me la esperaba mejor. Porque tenía una mentalidad de. Buah. La mejor pantalla que hay en este rango de precio. Algo sorprendente. Algo increíble. Está bien. Es muy buena pantalla. Pero bueno. Hay muchos dispositivos dentro de este rango de precio. Que tienen buenas pantallas. Como el de este terminal. La única pegilla. Bueno. Tampoco es nada del otro mundo. No me. Que no. No. He rechazado el dispositivo por este doble agujero en pantalla. Así que es verdad que es como el de el S10 Plus. Que para mí es un dispositivo también a tener en cuenta a día de hoy. Seguramente estoy pendiente de comprarlo. La verdad. Porque sería una comparativa perfecta entre todos los dispositivos. Aunque bueno. El S10 Plus sigue costando 500 euros. Aunque bueno. Tenemos certificado el IP68. Una calidad de construcción increíble. Y bueno. No sé con la nueva actualización. Como irá. Así que. En cuanto a la pantalla. Me gusta mucho. Vamos a ver su sonido. Comparándola con la del dispositivo del Note 10 Lite. No he comparado la pantalla. Porque a ser curva. Se llama la pantalla de este Note 10 Lite. No me gusta mucho. Porque es curva. Pero no llega a tener una buena calidad. Porque el color cambia muchísimo los bordes. Es algo que no me gusta mucho del dispositivo. Es la mayor PA que puede tener el terminal de Xiaomi. Pero vamos a comparar el audio. A ver cuál se escucha mejor. O cuál que se escucha más alto. Me gusta mucho el del OnePlus Nord. Pero bueno. No tenemos sonido estéreo. La misma. El mismo tema que el de ProAndroid. ¿Verdad? Y. Y. ¡Gracias! Bueno, vosotros mismos Bueno, vamos con su batería ¿Cómo ha sido la experiencia de batería con este terminal? Bueno, no esperaba mejor batería Viendo One Plus Aunque para mí siempre los dispositivos A nivel general no me dan más de 5 horas de pantalla En este caso 5 horas de pantalla 5 horas con 30 La verdad que no está nada de mal Al uso que yo le he dado Las pruebas que he estado haciéndole Que si le he estado probando Lo que son las pruebas de rendimiento y demás 5 horas y media está bastante bien La verdad que no he llamado mucho Para los 4.115 mAh del terminal No es comparable a terminales de cama media Por ejemplo de Xiaomi Pero bueno, para mí tampoco es un impedimento De poder tener una batería que me dé 5 horas de pantalla Como por ejemplo el V10 Como el S20 Plus Como los gamas altas Te suele dar entre 5 o 6 horas de pantalla A mi uso Desde mi punto de vista Y para mí no es una pega Está dentro de lo que es la parte intermedia Ni es muy buena ni es mala La verdad que desde mi punto de vista Veo que es buena batería 5 horas de pantalla 6 horas de pantalla Al uso Está bastante bien Bueno, vamos con el tema de sus cámaras Algo para mí De lo mejor de dispositivo Yo si me compara este móvil Sería por sus cámaras La verdad Porque dentro de lo que es este rango de precios Sí que es verdad Que no hay terminales Que se comparen a este sensor IMX586 Que en OnePlus Lo hace de lujazo Sin poner la Gcam Ni nada De stock directo Este sensor Te da muy pero que muy Buen resultado en la noche Cualquier vídeo que habéis visto Sobre sus cámaras La verdad que está muy bien Tiene estabilización óptica Aunque lo tengamos zoom x2 Pero la verdad que es de lujazo Este sensor también lo montaría El Oppo Reno 4 Pro De todos los terminales De este holding De empresas como Realme Vivo El S5 El Oppo A92S Solamente Huawei He visto que montaba Un Huawei Honor Play 4T Que se vende en China Por 173 pavos Montaría este mismo sensor El Realme X50M El Oppo Fine X2 Este mismo sensor Oppo A92S También montaría Este mismo sensor Y la verdad Que de lujazo Me gusta bastante Este sensor Porque la verdad Que en la noche Es un lujazo Sin necesidad De usar De usar La Gcam Ni nada 48 megapíxeles De una focal 1.75 Será su sensor principal Otro gran angular De 8 megapíxeles O modo retrato De 5 megapíxeles Y otro lente macro De 2 megapíxeles Y bueno Tampoco Es nada De otro mundo Esos 3 sensores Aunque tendríamos La posibilidad En el gran angular De tener El modo noche Y los 2 sensores Delanteros De 32 y 8 megapíxeles De 8 megapíxeles De gran angular Que ni uno Ni otro Lleguen a ser De mi agrado Está bastante bien La estabilización Y los vídeos Es lo que más Me llega a gustar La verdad Porque El sensor En el uso Oh Ausonia La verdad Esta ha sido Una fotografía Así rápida Para mi mujer Que me lo ha pedido Pero mirad La estabilización Que tiene El móvil Este era 1.80 30 En la moto Iba Grabando Y mirad Como estabiliza Impresionante La verdad Que el móvil Lo mejor Que tiene Es sus cámaras Y bueno No voy a Explayarme más Ya he revisado De este dispositivo Para dar Un punto de vista Y una comparativa Al dispositivo De Xiaomi El Mi 10 Lite Que será A la hora De hacer la review Para poder comparar Algún dispositivo Y hacer un vídeo Pepino Y que sea atractivo Y que sea algo Potente Bueno En cuanto a su Mirad Mirad Hice el otro día Un cambio de pantalla Aunque no tenga nada Que ver con el vídeo Del Mi 9T Pro Y mirad Tiene el agujero Para una cámara Tiene una cámara Para el sensor de huellas No sé cómo será Este dispositivo O los dispositivos En general Pero nunca había cambiado La pantalla De que tuviera un sensor De huellas Frontal en pantalla Y tiene una camarita Adelante He flipado He buscado información Y es una cámara De muy pocas resoluciones Y la verdad Que es guapo Saber eso Si yo iba a haberlo sabido Hubiera hecho La grabación de vídeo Bueno que me voy Me voy Cambio de tema Y rápido Pero bueno Quiero contaros tantas cosas Hace tanto tiempo Que no grabo Bueno utilidades Cosas que tiene el software De este terminal Ya probaré En la beta De la versión 11 La beta 11 Que acaba de saltar En algunos dispositivos Tenemos esta opción ¿No? En el modo oscuro En algunas aplicaciones También tendríamos La posibilidad Dentro de lo que son Las opciones de desarrollo El poder tener La Lo que es Opciones de desarrollo El modo oscuro En todo el terminal Título abajo Otra vez determinada Lo que son las fuentes Bueno tiene muchas opciones Por todos lados En esta capa La verdad que Me encanta La mejor de Android Como todo el mundo menciona Tiene múltiples opciones Tanto en el modo noche Poder cambiar O sea Lo que es la tonalidad ¿No? Para que no moleste Los ojos También la opción De levantar el teléfono Para poder ver Tocar Para visualizar Pantalla ambiente Tenemos Barra de estado Vamos a ver La personalización Esto es Esto es nuevo El estilo ¿No? Del reloj Esto está bastante guapo Esto es nuevo Esta vamos a poner Este es el típico Vamos a poner este nuevo Para la animación Escucha Mucho a lo que son Los usuarios Yo pondría esta Para que sea Lo más rápida posible Paquete de iconos Tenemos tienda Directamente Para poder descargarla Hay que descargar Diferentes opciones Los iconos Podemos cambiarlos En la última actualización Mencionan Que ya se están olvidando De Android ¿No? Y están intentando Parecerse más A One UI De Samsung O a terminales De la versión china Pero simplemente No es eso Es que OnePlus Simplemente Quiere cambiar Un poco Lo que es Su personalización Y no es que se quiera Parecer a nadie Simplemente Que intenta darle Otro punto de vista Diferente A lo mejor La siguiente actualización Pues se parece Se esperará Igual que Android Stock Lo típico Lo que pasa Que la gente Siempre Siempre gusta hacer vídeos ¿No? Para cambiar un poquito Dar un poquito De sensación Wow Que quiere parecerse A las versiones chinas No Simplemente Es algo Que quieren cambiar Y punto Lo que son los gestos Con la pantalla apagada Está bastante bien Por lo mejor Estamos con la pantalla apagada Ponemos a abrir cámara ¿No? Así Con la pantalla apagada Se activa directamente A la cámara Está bastante chulo Cosas que a lo mejor Otros dispositivos No tendrían Que esto Esto es De toda la vida ¿No? En temas de Huawei Y demás Sonido Lo que es la vibración No tiene una No tiene una vibración Muy potente No tiene la vibración Del 7T Para que lo sepáis Creo que si podríamos Sonido Notificaciones Intensidad De la notificación La vibración La vibración No es de calidad máxima No es como El del 7T Es que De haber tenido un 7T Y volver Y irte a un dispositivo Así de estas características O de este dispositivo No sé No sé Está guay Está guapo Veniendo de OnePlus Te lo esperas Y dices Oh que guapo Y no sé qué Que sí Que no está nada de mal Pero no sé Desde mi punto de vista Es un móvil Que está muy bien de precio Pero yo De mi punto de vista Por este precio Pilla un móvil De segunda mano Por 370 euros Te puedes pillar Un P30 Pro Por 400 pavos Un 7T Que no lo estrenas No pero No sé No sé No sé Un S10 Plus Que a lo mejor Para mucha gente Samsung ¿Cómo vas a comparar El Exynos Que es una mierda? Bueno El IP68 La construcción que tiene El sonido estéreo que tiene La super pantalla que tiene Lo que son Sus cámaras son buenas también No sé No sé Estamos en un precio De gama media Que lo suyo Que lo suyo Es siempre Promocionar móviles Para sacarle Partido ¿No? A las ventas Y dejar el link De enlace Y bueno Llevarnos todos Dinero ¿No? Dentro de lo que es Youtube Que es este lujo Yo dejaré el link De enlace De este terminal En 350 euros Por si quieres Echarle vistazo O en Amazon O en Aliexpress Ya veo que Enlace Sortejo En mi 10 Ha bajado En 480 Es un precio Sorprendente Increíble Y bueno Hasta aquí el vídeo Ya haré Una comparativa He revisado Este terminal Más adelante Ya os contaré Mi experiencia Con este dispositivo Y bueno Espero que os haya gustado Que me deis un buen like Que suscribáis al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo